Salud Mental ha sido uno de los ejes de trabajo de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social en función de fortalecer la subjetividad desde los adolescentes. La pandemia nos dejó muchas dificultades en la vuelta a la presencialidad plena, la convivencia es un tema y los alumnos lo que están deseando realmente es ser escuchados. Entonces muchos programas apuntan justamente al espacio de escucha activa de los adultos que somos responsables en las instituciones y de ahí las propuestas que ellos tengan ganas de llevar adelante. Psicología tiene un equipo distrital de infancia y adolescencia, EDIA, que justamente su proyecto anual tiende a esto, a la salud mental en los adolescentes y el fortalecimiento de la convivencia, la convivencia pacífica, la convivencia en el respeto a la diversidad, la convivencia para acompañar a estos futuros ciudadanos en una sociedad que se vuelve la escuela un poco contracultural, porque hay una sociedad muy violenta, muy violenta, que bueno, nos está educando a todos, ¿no? Con una preponderancia importante y nosotros queremos realmente educar para la comunicación y la paz. Los adolescentes vivieron una crisis importante en el momento en donde el adolescente busca estar afuera del hogar estuvo adentro y eso para la estructura mental de un adolescente significó ir contra su absoluta voluntad y su momento histórico de crecimiento. Entonces quedaron muchas broncas, muchas palabras sin decir, muchas frustraciones, muchas muertes, sin trascender o sin trabajar y la escuela está activa en ese sentido, no solamente en la continuidad pedagógica o en el fortalecimiento pedagógico, que sabemos que lo tenemos que hacer, sino en los vínculos, en los vínculos que estuvieron postergados entre el adulto que educa y los alumnos. Se puede intentar compensar el tiempo histórico que atravesamos todos ya sucedió. Sí se puede fortalecer, sí se puede fortalecer a las familias, se puede fortalecer a los adolescentes y sobre todo fortalecer lo que es la tolerancia y el respeto, que creo que eso en estos momentos de convivencia es lo más importante. Nos vamos ahí un poco a la convivencia. ¿Cómo es el trato hoy en el aula entre los propios estudiantes, con los docentes? Tenemos dificultades en la convivencia. Hoy hay dificultades y estamos trabajando. Hay un programa que se llevó adelante a través de los equipos de orientación escolar de las escuelas secundarias, que era sobre el fortalecimiento de los preceptores, porque son la gente más importante y más fijo que tienen los adolescentes en la secundaria. Entonces se posibilitó el momento de escucha para con los preceptores y que tengan una mirada activa, que tengan una mirada atenta, atenta a las cosas que muestran y sobre todo trabajamos lo que no muestran. Esos alumnos silenciosos, esos alumnos que no hacen lío, también tienen que ser objeto de nuestra mirada especial. En este sentido, las redes sociales, la tecnología, ¿afecta de alguna manera en particular la convivencia? Y sí, definitivamente. Es otra comunidad. Los adolescentes y los adultos nos comunicamos casi por dos años virtualmente. Y eso modificó el modo de comunicación y también se apunta a eso, a lo que es ciberbullying, que se dice, acoso escolar en las redes, o acoso en las redes. Se propicia mucho el uso respetuoso de la palabra, pero es un trabajo diario que hacen los directores de escuelas secundarias primarias de todos los niveles, los equipos de psicología y con, por supuesto, el apoyo de los padres, que es fundamental. Los padres o los referentes, la familia en general. Y los principales objetivos son la escucha. El principal objetivo es que tengan un lugar donde poder hablar y ser escuchados los adolescentes. Los adultos también atravesamos una pandemia. Y en algún punto, creo que perdimos un poco la capacidad de la escucha atenta porque nos atravesó a todos. La dificultad económica, la dificultad laboral, las dificultades en salud que todas las familias atravesamos. Y eso impactó en el adolescente. La línea es la escucha y la línea es el trabajo en equipo. Es decir, si detectamos una vulneración de derechos en los alumnos, actuar en equipo. Actuar en equipo para poder acompañar y tomar decisiones para el beneficio de nuestros alumnos. Y tomar decisiones para poder acompañar a todos los alumnos. Gracias por ver el video.